Alexey, ¿estás listo? Sí, Aceres. ¿Estás listo para recibir mi talento? Sí, hermano, estoy listo. ¿Estás listo para dibujar con mi estilo? Sí, Aceres, sí. ¿Estás listo para usar colores? Eh... sí. Entonces, ¿estás preparado? Sí, lo estoy. Ok, perfecto. Aquí voy. ¿Qué voy a hacer? Espero que todos estén bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo, mi gente, un video bastante especial. Vamos a estar desempolvando nuestros colores. Ustedes saben que la mayoría de los trabajos que hago aquí en el canal son blanco y negro. Y cuando utilizo colores muy pero muy leves, para los fondos o algo así solamente. En conclusión, que hago muy pocos trabajos con colores. Hoy estoy cambiando el estilo con uno de mis colegas, un youtuber de Puerto Rico. Este colega y yo vamos a estar intercambiando estilos de trabajo. Es decir, que yo voy a trabajar con bastantes colores, como trabaja él. Y él va a trabajar con mi estilo de dibujo. Yo creo personalmente que esto va a ser completamente una locura. Porque yo hace mucho, mucho rato que no trabajo con colores. Y mucho menos al estilo de él. Así que esto más que una colaboración es un reto. Creo tanto para mí como para él también. Reto que por supuesto trataremos que quede lo mejor posible. Ahora mismo les voy a explicar súper rápido qué voy a hacer y los materiales que voy a utilizar también. Como ustedes están viendo aquí, vamos a utilizar los Copi. Esta marca de marcadores es bastante pero bastante cara. Yo pensé que la marca Carandash era la más cara del mercado y no es así mi gente. Cuando fui a comprar los marcadores que vi los precios, la cabeza como que... Son increíblemente caros. Pero ya veremos que seguramente son también bastante profesionales. Ya los probaremos más adelante. También voy a trabajar con mis Carandash. Aquí están viendo la conversación. Esta es una caja de 76 luminance. Y ya está de más decirle que son unos lápices bastante pro. Creo que este colega mío trabaja más con Prismacolor. Pero Carandash es lo mismo, ¿no? Es color lápiz de color al final. Una marca diferente pero al final es casi casi lo mismo. Estos van a ser los únicos dos materiales que voy a utilizar porque son los materiales que mi colega también casi siempre utiliza. Ahora sí nos vamos a poner ya a dibujar. Mientras hago el dibujo también les voy a explicar el proceso. Y por supuesto ustedes se van a dar cuenta de qué voy a hacer exactamente porque lo van a ir viendo. Así que sin más nada que hablar, nos ponemos a dibujar. Lo primero que hice, como ustedes están viendo aquí, fue hacer unos cuantos bocetos para poder crear el personaje que iba a ser luego. Bocetos que son siempre útiles porque así ya tenemos una idea inicial. Esto yo se lo aconsejo 100% para que de esta manera ya sepan ya que van a ser luego. Muy pero muy importante esto. Una vez ya tenía todos estos bocetos hechos, lo que hice fue pasar al papel ya la idea final. Este dibujo primero yo siempre lo hago con un lápiz bastante duro. Es decir, un HB, 4H, 5H, lo que ustedes tengan pero traten de que sea un lápiz bastante duro. Esto se hace por supuesto con el objetivo de no manchar el papel luego cuando estemos dibujando con color. Ahora mismo le voy a dar una base a todo todo el dibujo con los marcadores copy. Esta base veo que es bastante importante y veo que también mi colega la hace muchísimo en sus trabajos. Yo realmente no utilizo esto mucho pero sí me doy cuenta que sirve de mucho. Te ahorras mucho trabajo teniendo esta base y también te quedan los colores luego mucho más parejos. Y ahora mismo aquí se puede ir viendo más o menos qué es lo que voy a hacer. Más o menos no, creo que ya se ve completamente qué es lo que voy a hacer. Exactamente mi gente, voy a hacer una skin de Fortnite o como si fuera una skin de Fortnite pero con el personaje de mi socio. Seguramente ya ustedes se dieron cuenta quién es, pues espero que se hayan dado cuenta quién es. Está escrito el nombre, está todo. Además creo que también se parece un poquito. Exactamente mi gente, estoy hablando de mi colega Atrada Art, este gran dibujante de Puerto Rico. En esta ocasión voy a estar dibujando a Atrada como si fuera una skin de Fortnite. Él ha hecho varias skins ya en su canal y creo que era una buena ocasión para hacerlo a él de esta forma como si fuera también parte de estas skins, parte de este juego. Además creo que a los artistas amantes del Fortnite, como yo, que juego bastante. Soy un poco malo pero sí juego bastante. Creo que ya nos gustaría ver otra skin inspirada en algún artista. Creo que sería bastante pero bastante pro. Hablándole un poquito de la técnica que estoy utilizando, como ustedes vieron ya hice esta parte de la base y luego comencé a trabajar ya con los lápices Carandash. Desde lo más oscuro a lo más claro, haciendo primeramente la sombra. A mí me parece algo muy muy genial esta base primera que se le da. Como ya les dije, yo nunca utilizaba esto. Ahora veo que sí es bastante importante. Una vez ya tenía la sombra hecha, como ustedes están viendo ahí, empecé a sacar luces. Les recuerdo que estas skins de Fortnite no son personajes realistas. Se queda más un poco entre la ilustración 3D, pero lo que sí les digo es que la mayoría son bastante lindas. Yo aquí traté también de jugar con estas formas que tienen estas skins, aunque no quise deformar mucho la figura. Y tampoco quise ponerle alguna máscara como la mayoría de las skins tienen, porque quería que se reconociera un poco que era él al que estaba dibujando. Y me parece que sí se parece un poquito. Déjenme poner en los comentarios ustedes qué creen, si se pareció o no. Desde mi punto de vista sí se parece, pero siempre es bueno leer los comentarios. Algo que a mí me pareció bastante chistoso fue hacer una mochila. Pero yo estaba pensando cómo hago una mochila que tenga que ver también con un artista y principalmente con Trada, con lo que él hace. Y dije, pues le meto una mochila cargada de lápices y creo que fue una de las mejores ideas que se me ocurrió para esto. También estaba pensando en hacerle como unos galones de pintura o algo así. Al final no fue así, al final esto fue lo que salió. Y creo que fue la mejor idea, como ya les dije. También estaba pensando en diferentes tipos de picos. Ustedes saben que estas skins utilizan un pico. Y el pico se lo hice de esta forma, como ustedes están viendo aquí también. Hice un pincel con una paleta en la punta. También me pareció bastante chistoso y me gustó también la idea. Y no lo pensé dos veces en hacerlo. Un detalle que no sé si ustedes se dan cuenta, es también este pomo de spray que tiene en la cintura. Un detallito que le quise hacer solamente para mezclar también con esta skin a la gente que hace graffiti. Aunque creo que Trada no hace graffiti, pero sí quería como que fuera parte de esta skin artística. Ya tenemos a los dibujantes, a los pintores. Me faltaba también a esta gente que son pintores, pero con spray. Casi, casi estamos terminando, mi gente. Por aquí va quedando el trabajo. Pero creo que todavía está un poco limpio. Es decir, que creo que le falta un poco de pintura en el cuerpo para que sea el típico pintor. Así que vamos a caerle esta última parte. Espero que me salga bien, porque no quiero echar a perder el trabajo. Hasta ahora me parece que va quedando bastante bien. Así que vamos a rezar, porque quede bien, ¿ok? Vamos a ver. Para esta última parte del trabajo voy a utilizar solamente estos dos acrílicos que tengo aquí ahora en las manos. Creo que no vamos a utilizar más para que no se sobrecargue el trabajo. Porque ya hasta ahora mismo el trabajo tiene bastante color. Así que con estos dos colorcitos ya es suficiente. Vamos a coger la cámara para acá, para la mesa de estudio. Deseenme, gente, que todo salga bien, ¿ok? Vamos a caerle. Y así fuimos terminando el trabajo, gente. Creo que estas goticas de pintura que le puse al final hacen que se vea diferente. Que se vea un poco mejor, creo yo. Creo que sí le da un toque ahí un poco más de artista. Ahora, gente, lo que estoy es muy, muy ansioso por ver lo que ha hecho Trada. A ver cómo él trabajó con mi estilo. Así que los invito a todos a irnos ahora mismo. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace al canal de él. Y también te lo voy a dejar por aquí en esta etiqueta que está saliendo ahora mismo. Vamos conmigo allá. Vamos a su canal. Vamos a ver qué hizo con el estilo de Alessai Cuba. Y, bro, cuando veas el video, cuando veas el dibujo, espero que te haya gustado. Está bastante difícil trabajar siempre con colores, con todo este proceso. Pero hice lo que pude. Espero, como ya te dije, que te haya gustado. Igual que a ustedes, gente, espero que les haya gustado el video. Antes de irme al canal de Trada, te voy a decir lo que siempre te digo. Recuerda, vive con arte. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video. Recuerda también regalarme tu like si te gustó el video. Es totalmente gratis y se van por ahí a veces sin dar like. Te guarda el video y te vas de todas formas. No, no, no. Suscríbete, da like, haz todas estas cositas, compártelo también principalmente. Y nada, gente, nos vemos ahora mismo en el canal de Trada, ¿ok? Vamos. Bueno, brother, tu estilo de dibujo me encanta. La verdad, la pasé muy bien usando tu talento. Gracias, hermano. Igualmente me la pasé súper usando tu talento, ¿eh? Bueno, hasta aquí ha llegado esta espectacular experiencia. Sí, a ser. Es hora de devolvernos nuestros talentos. Es verdad. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres.